Para DJ Maxi Se quiere ver que busan No es por falta de cariño Es que me he dado cuenta que después de días Empezaban a marquinar No quería que pensaran Que nos pasaría lo mismo Nuestro amor es diferente Aunque hable la gente Que eso no puede durar Que ganaron las dudas Y ahora amenazan Porque te vas a ir Y me dices palabras que sé Que no quieres decir ¡Sumo! No vuelvas a pedirme Que te olvides No calles a tu corazón Cuando tu cuerpo exige Lo contrario Lo que ocultan tus labios Me lo grita tu piel No vuelvas a pedirme Que te olvides No trates de engañarte No trates de engañarte Sabes bien que es imposible Lo que sientes Creo que no estás consciente Que me puedes perder Y como quieres que nos olvidemos Si nos quedamos con cuentas pendientes Cuidado con lo que me estás pidiendo Que si te olvido Lo hago para siempre No trates de engañarte No ¡Uy! Está firmando Los aplausos para Enrique Maza y la verdadera ¡Corté! ¡Gracias!